cuando acabamos nuestra batalla espiritual y ahí decimos por el poder de la sangre de la mamá de Jesús, ato y amor a su espantar, si rompemos seis cadenas, candados, nudos y alabas. Esto que dice el mensaje está aquí escrito, ¿qué es una cadena? Tú puedes traer una cadena de oro, una cadena de plata, bueno, ¿qué es una cadena espiritual? ¿qué es una cadena en el caso de los demonios? Pues son espíritus de la misma naturaleza, o sea, la cadenita que traes es un adicto de oro o de plata, uno, otro, 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 entonces una cadena es un grupo, aquí lo dice en la siguiente página, la cadena está formada por espíritus malignos de la misma naturaleza y función, ¿ok? Entonces entendemos lo que es una cadena espiritual en esa cadena. ¿Qué es un candado? Aquí lo dice, los candados son tendencias, una tendencia o un hábito, entonces la persona tiene el hábito de fornicar, el hábito de mentir, el hábito de, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, el hábito negativo, el hábito malo del pecado y entonces un hábito es un candado, está cerrado, imaginemos lo que hace un candado, cierra. Entonces, hasta los árboles tiene el otro, ¿verdad? Un nudo, ¿qué es un nudo? Entonces, vemos nosotros, vamos a ver en los mensajes, el título del mensaje, espíritu, espíritu, el que se acabo de proclamar, espíritu del trance posesivo, y en ese mensaje vemos el espíritu del impostor de la presencia de Satanás, espíritu del control mental, espíritu del control del cuerpo, o sea, el principal y sus conexos, un espíritu principal y varios conexos, nos están hablando de un conjunto, espíritu principal y conexos es un conjunto, y varios conjuntos hacen un nudo, para que lo vayamos entendiendo y hay dudas, lo voy a repasar, porque la oración lo vamos a hacer, pero debemos que comprender que estamos jugando, ¿verdad? Muy bien. Espíritu del hábito de pecado.